Hola amigos de Cubo Squeak, yo soy Maro y estoy aquí con mi amigo Flame porque les vamos a presentar unos cubos que son muy especiales, son los nuevos diseños para esta temporada. Flame, ¿qué es lo que tenemos aquí? Maro, tenemos los nuevos Cubic Monster, especiales para esta temporada del año. Tienen un diseño, creo que es especial y me encantó. Tenemos diferentes opciones, tenemos combinaciones de colores. Voy a empezar por este porque el verde es mi color favorito. Bueno. Así que, como podemos ver. Ese es el Cubic Monster, ¿de cuántos colores Maro? Este es un Cubic Monster de dos colores. Como podemos ver, es un 3x3, puedes decir. Revolvelo Maro, vamos a ver cómo queda. Un 3x3 normal, pero vamos a analizar primero antes de revolverlo. Ok, ok. Como podemos ver, aquí tiene la línea en diagonal y que lo podemos ver, hace que nuestros centros tengan dos colores. Lo vamos a revolver un poquito. El Cubic Monster lo tenemos en dos y tres colores. La forma de revolverse quedaría algo así, en la que tienes, bueno, figuras de colores por ningún lado y habría que dejarlo como estaba al inicio, ¿no Maro? Así es, aquí como podemos ver, el problema es que hay que orientar los centros. Entonces, ¿con qué cubo podríamos comparar este Monster Plane? Con varios cubos. Ahorita se me viene a la mente un Master Morphix, un Ethan Twist también. Hay muchos cubos en los que es necesario girar los centros y bueno, este es uno de ellos. Este es un Cubic Monster, pero de tres colores. Tiene del lado derecho morado. Al centro tenemos una línea que atraviesa que es de color negro, gíralo Maro para que podamos verlo. Ahí está. Y del lado izquierdo tenemos un color naranja. Este se vuelve un poquito más complicado porque en el otro, bueno, en el verde que nada más tiene dos colores, puedes poner una pieza en un lado o en otro, no importa porque son las mismas figuras. Pero en este tiene que tener un lugar en específico, ¿no Maro? Así es, mira, todos son bastante complicados. Creo que ya los hemos intentado armar en múltiples ocasiones. Nos hemos retado uno al otro para ver quién lo hace más rápido. He ganado en todas las ocasiones. Bueno, yo soy principiante, pero de todas maneras fui la primera en armarlo. Eso sí es cierto. Así que me llevo ese mérito. Maro, ¿tú comprarías un Cubic Monster o crees que es demasiado fácil para ti? Lo compraría. No es nada fácil. La verdad es que sí te toma un rato comprenderlo. Este, por ejemplo, en lugar de tener la línea negra como los demás, la tiene de color. Y lo que tiene negro son las esquinas. Parece como un tipo triángulo, ¿no? Da la intención de como que se quisiera mover de ese lado, pero no. Chicos, Cubic es un 3x3 tradicional, solo con unos stickers diferentes. Aquí, como comentaba mi compañera Maro, los colores son al revés. Y, bueno, es un diseño diferente. Bueno, tenemos estos colores por ahora que son naranja, morado, verde, negro. Pero podemos hacerlos de diferentes colores. Si por ahí quieres un amarillo, se puede. Tenemos un cubo más, Maro. ¿Cuál es ese otro cubo especial de temporada? Parece que lo tenemos aquí un poco abandonado, pero en realidad... Este se parece a un Cubic Cobra, pero más... Me parece que es un tanto más confuso. Eso sí, tienes mucha razón. Vamos a darle su nombre porque este es un Cubic Momia. Cubic Momia. Y ese cubo yo lo considero más confuso, aunque el Cubic Cobra tradicional, porque a pesar de que tienen los mismos stickers de carbono, esta vez en versión blanco, tus fondos, bueno, los colores de fondo son muy claros. El verde, el amarillo, el naranja, el azul, son muy claros. Entonces, se te confunde completamente a la hora de revolverlo. Sí, con los stickers negros como que te crea cierto contraste que te ayuda un poquito a identificarlos, pero con el blanco hace que sea aún más confuso. Bueno, Maro, esos son los cubos que tenemos disponibles en esta temporada finales de octubre, ¿no, Maro? Así es, tenemos Cubic Monster de dos colores en cualquiera de sus versiones, Cubic Monster de tres colores y... El Cubic Momia. Maro, invita a nuestros amigos de Cubos Cubic a que visiten nuestras sucursales, por favor. Claro que sí, los quieres conocer, los quieres probar. Te esperamos en Guadalajara y en San Luis Potosí. Y bueno, si eres de otra parte de la república, podemos hacerte un envío. Cuboscubic.com, entra y puedes checarlos, ya están disponibles. Así que... Maro, pues yo no tengo más que decir y tú no tienes nada más que decir, entonces... Hay que recordarles que hay que seguir creando cultura ruta. Cubic Monster en uno, dos y tres colores, Maro, o solamente en dos y tres? Tenemos... En uno no. Haz de cuenta que... Ok. Haz de cuenta de que...